Como ya me hizo el rostro presidente, 10 etapas, el máximo que la Unión Silvestre Internacional permite para un evento categoría 2.2, como es la Vuelta a Guatemala. 30 metas volantes y 50 premios de montaña, que dan una idea de lo montañoso que es este evento. Hay etapas realmente complicadas que ya Omar Ochoa les va a poder simplificar. 20 equipos participantes, 14 nacionales y 6 extranjeros, para un total de 137 corredores, que como mencionó Suero, es el récord en una Vuelta a Guatemala. Los equipos, equipos nacionales, que es un equipo realmente fuerte este año, principalmente porque cuenta con el actual campeón, Margo Queo Vázquez, una figura del ciclismo nacional, pero en fechas recientes tuvo la incorporación de Sergio Chumis, que ustedes saben que estuvo en una brillante temporada en España, con el equipo Aluminos Cortizo, viene en su mejor forma deportiva, que realmente va a ser un trabajo difícil para Bonagusto Pérez, como director deportivo, ver quién es el que va a comandar las finas. Es un equipo altamente competitivo, tiene a los hermanos Stock, Freddy Gerso, realmente uno de los grandes favoritos para quedarse. ¡Gracias!